Función Infusión del líquido de diálisis de Nipro, DIF La línea accesoria está unida al puerto de drenaje. Las líneas arterial y venosa están conectadas entre sí. Primero se ceba con líquido de diálisis el compartimento del baño del dializador. Luego se gira el dializador con el lado azul hacia arriba. Se realiza la comprobación de fugas del dializador DLF. La bomba DIF comienza a girar en sentido inverso y en lugar de eliminar el líquido, el líquido de diálisis atraviesa por retrofiltración controlada al dializador, que actúa con un segundo filtro de endotoxinas. Una vez el líquido llega al puerto de drenaje, la bomba de sangre comienza a cebar con el líquido de diálisis el circuito sanguíneo. El aire es atrapado dentro de la cámara venosa. Eliminando todo el aire del dializador y del circuito sanguíneo. Surdial X cambia automáticamente la velocidad de la bomba de sangre y utiliza el clam venoso para eliminar las burbujas de aire del dializador. Durante la conexión del paciente, surdial X elimina el líquido restante de la línea accesoria, que luego se desecha. Se utiliza un tapón estéril para cerrar la línea a la cámara venosa a hora abierta. La línea arterial y la venosa se conectan al acceso del paciente para iniciar el tratamiento. En caso de no querer que se infunda el volumen de cebado de las líneas al paciente, se puede utilizar la función de inicio de tratamiento limpio, CTS, que se explica en otro vídeo. Al detectar la sangre se inicia la diálisis. Durante el tratamiento se puede administrar un volo mediante la función DIF. Para administrar el volo, la bomba de ultrafiltración volverá a girar en sentido inverso. El volumen deseado y la velocidad se pueden configurar desde el menú online. Música Para la reinfusión, la línea arterial se conecta a la cámara venosa. De nuevo, la bomba de UVF es responsable de administrar el volumen de reinfusión. La mitad de este volumen se obtendrá del flujo de salida del dializador y retornará la sangre a la cámara venosa. La bomba de sangre obtendrá la otra mitad desde el flujo de entrada del dializador a la cámara venosa. Ahora girando en la dirección opuesta. La sangre se retorna al paciente desde la cámara venosa. La sangre se retorna al paciente desde la cámara venosa.